Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofreceré, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegue demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres el de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Pero déjame empecé, pero nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal y cual sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo, consciente estoy mi amor, de que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despieres tú, no me despieres tú, no me quieses si yo soy feliz, no sientes estoy mi amor, de que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecias, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo, tal vez sería corazón, que yo en tu lugar sí te amaría.